Música Hola amigos de Club 26, soy Ceci Madrid y esta noche nos encontramos en Pops, Cantina en el oeste de la ciudad 6315 North Mesa y nuevamente acompañada de mi amigo Irving que nos acompaña esta noche pero Chavas, no nada más esta noche, ya nos va a acompañar todos los fines de semana, bienvenido Irving Muchísimas gracias Ceci, pues orgullosísimo ahora sí de portar la camiseta de Club 26 y también pues de estar aquí contigo, hermosísima, véanla, bonita, wow y pues bueno, que onda, nos lo vamos a pasar padre ahora claro que sí, vamos para allá a ver que onda vamos bueno y pues ya estamos aquí adentro, estamos aquí en el bar adentro, el ambiente apenas está empezando pero de todos modos, mira, hay muchísimas cosas para jugar ahorita, podemos jugar billar podemos jugar un futbolito, podemos ir a los dardos, por allá veo que hay un tubo también también, sabe que está muy padre aquí, pero bueno te reto, te reto te reto es qué el futbolito, yo soy buenísima en el futbolito y le voy a ganar a ver, a ver, a ver eh, empatamos Desi, empatamos no, no, pero es que lo que pasa es que no me dejaste calentar no, claro que no, es que somos iguales, 50 a 50 me gusta, pero ahora sí yo te reto de la fuerza, quiero ver qué tan fuerte eres claro, claro, una mujer siempre es más delicada, más, más... ahora sí, gané, este sí, gané whatever ¿cuántos años cumples? 24 apenas tiene 24, le vamos a hacer su quinceañera ahorita más al rato en el tubo, ¿no? en el tubo, sí en el tubo le vamos a hacer su quinceañera, a ver, aquí está el tramellán este va a ser el tramellán, ¿cómo te llamas tú, Hernán? ¿cómo te llamas? cumpleaños para Melanie feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños David, ¿qué tipo de música juegas aquí en Pops Cantina? juegas algo, Top 40, Hispánico, cualquier cosa que ustedes quieran, es requerirlo, vamos a jugarlo ¿ya se enojó? ¿ya se enojó? oye, no se enojó oye, no, ya me van a pegar luego no, ya me van a pegar para Club 26 y aquí estamos en Pops Cantina donde siempre es una fiesta saludos a Club 26 ven a visitar Club 26 ahí está saludos a Club 26, gracias oye, este, me dijeron que allá fuera está mi padre ah, sí, a ver, vamos vamos oye, ¿sabes cómo danse el pulo? no, no el pulo ahorita va a bailar el tubo, ¿eh? aquí está el valiente, aquí está el valiente, el elegido de la noche oye, aquí mero está el que, el que trae a todas las mujeres oh, locas de compras el que las trae locas, el que deja a la esposa en la casa no, aquí está aquí está, aquí está, aquí está y no tiene, pero la trae, la deja escondida y no, de volada, saco acá de volada, de volada, de volada, de volada, de volada, de volada, de volada gracias gracias, si me entendió, ¿eh? te puedes dar una vueltecita bueno, pues ahora me encuentro con René Ramos más que nada, manejador de aquí del lugar ¿qué tal? cuéntenos, ¿qué es lo que ofrece el Pops Cantina? pues primeramente un buen ambiente como se dice todos, cervezas, tenemos un montón de cervezas 66 en draft y otras 78 en botella buena música, tenemos de todo, no nomás americano, americano, de todo del tiempo temporal de ahora y también del temporal de antes un patio bien a gusto, donde puedes fumar una, una, como se dice, bar allá afuera también una cantina afuera pues no tenemos, como se dice, un dress code, nos cobramos y bueno Ceci, pues como todas las noches nos la pasamos increíble muy padre, a gusto y relax oye, está muy padre el lugar porque mira, acá adentro puedes bailar con el tubo lo mejor de la noche, bueno, que casi me golpean, ¿verdad? de hecho, pero bueno, está sano y salvo, es lo bueno y acá afuera puedes salir a platicar con tus amigos, a fumar está muy padre el lugar, ¿qué te pareció a ti? está muy padre, los invitamos a todos que vengan aquí aquí estamos en el Pops Cantina y también que no se les olvide darle like a la página de Facebook si, y también visite nuestra página de internet club26.kint.com habrá muchas sorpresas y también no se pierdan el próximo programa porque el próximo programa tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? si, es el segmento de Halloween, va a estar padrísimo, ¿eh? pero bueno, yo soy Ceci Madrid yo soy Irving Carrillo y estás viendo Club 26 de hoy reclamamos tú rozm todo con todo todo